No, 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 no. ¿Quién lo? Ah, está bueno. En esta casa tenemos por costumbre dar gracias por los alimentos que vamos a recibir. Ah, pues, pues muchas gracias. Vamos a rezar primero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, señor, estos alimentos que vamos a recibir. Por tu gran bondad. Gracias. ¿Ya puedes servir? Pero antes debes servirle a las damas que están en la mesa. ¿Entendiste? Sí. Primero, a la persona de más autoridad, o sea, a mí. Ay, qué torpe eres, Dios mío. No, perdón, hombre, pues yo no sé. Buen bien. No, no, ya, 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 ya. ¿Qué porción tan grosera? Yo no como tanto como tú. Solo la gente hambrienta se sirve los platos tan llenos. Yo no te sirvo. Soy tu esposa. Y tengo la obligación de atenderte. Con mucho amor, ¿no? Gracias. Gracias. De nada. No puedes empezar a comer hasta que todos estén servidos y empecemos juntos. ¿Cómo se nota que no fuiste educado en las buenas costumbres? Ya podemos empezar. Gracias. Ay, hijo. Mi amor, ¿me paso la tortilla? Sí. Gracias. ¿Me queda calentita? Ajá. Eso. Oscar, Oscar. Señora. Oscar, usa los cubiertos como la gente decente, por favor. Solo los pelados como tú coman con las manos. Mira, Suara, yo no como con las manos. Me gusta la tortilla para acompañar los alimentos. Además, ¿ya viste cómo mi tromputita? Pues también hace lo mismo, mi amor. ¿Tromputita? ¿Tromputita? Pero qué... Jimena, pero qué vulgaridad es esa. Trompudita. Solo la gente corriente se habla con apodos. Bueno, ¿qué se podía esperar? Te advierto que si vas a vivir en mi casa, tendrás que comportarte como nosotros. O sea, como la gente bien. ¿Sabes qué, Suara? Pues yo no soy gente bien, como usted dice, pero... No, 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 no me contradigas. Mientras estés aquí en mi casa, harás lo que yo mande. Es por tu bien. Siéntate. Siéntate. Venga, ya. Ya vuelvo. No sé. Se le olvidó. Ya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro.